Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Yo es fin de semana, demos inicio a la imagen de satélite. En esta ocasión, el frente frío número 13 ya de la temporada se extiende sobre el norte del territorio nacional. La masa de aire frío que impulsa este sistema estará generando caída de agua-nieve en las cimas montañosas de Baja California y también posibilidad de lloviznas en algunos sectores del noroeste mexicano. Además, se estarán registrando vientos con rachas fuertes superiores a los 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Esta mañana, Guadalajara-Jalisco registra 7 grados centígrados, Durango 6, Chihuahua 8, La Paz 19. Predominan condiciones de cielo mayormente despejadas en la mayor parte del territorio nacional. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 26 grados. La Ciudad de México amanece bastante frío con tan solo 4 grados centígrados y Oaxaca reporta una temperatura de 9 grados. En Sinaloa, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 15 hasta los 21 grados. La Perla del Pacífico, el bello puerto de Mazatlán, el día de mañana amanece con una mínima de 20. Ya en el transcurso de la tarde alcanzará una temperatura de 28 grados. En Culiacán se registran 18 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 16. Ya en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 32 grados a la sombra y la sensación térmica llegará a los 33 grados centígrados acompañado de condiciones de cielo, las cuales estarán cambiando de mayor soleadas a parcialmente despejadas. Para Guamúchil se esperan temperaturas mínimas de 14 máximas de 32 grados centígrados y ya sobre el sector de Guasave, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 13 grados hasta alcanzar máximas de 32 grados a la sombra. La sensación térmica también llegará a los 32 grados centígrados. Sobre los Mochis, 17 grados esta mañana. Los próximos días los valores de temperatura van a descender a los 14 grados. Las máximas van a ascender a los 30 grados centígrados. Pasemos a conocer la fase lunar, la cual se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna, 12 con un minuto. Puesta de la luna, 23 con 30. Salida del sol, 6.33 y la puesta del sol a las 17 con 20 minutos. Como información especial les quiero hacer una recomendación ya que nos encontramos en temporada de frentes fríos. Ya han ingresado frentes fríos al territorio nacional y van a continuar. Es por eso que continuará también el descenso en el valor de las temperaturas. Por eso es muy importante tomar las medidas de precaución necesarias, mantenernos siempre bien abrigados, evitar estos cambios bruscos de temperatura y por supuesto consumir vitamina C para evitar futuros resfriados o futuras enfermedades. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente fin de semana.